Y viene, que va el campesino como me hago Soy una alegría y llego de campo, amo la vida y recortenar Y la negrita que a Dios me quiera, mis sueños tienen la cualidad Soy campesino y picharachero, amo la vida y recortenar Y la negrita que a Dios me quiera, mis sueños tienen la cualidad Y en el rejito despierta el camino, el gallo se oye su coloquear El campesino sale cantando, una plegaria y aconañar Y en el rejito despierta el fuego, arriba ganas a Dios pensar Están donando los buenos tiempos, dando bebidas para gozar ¡Ae! ¡Sabroncito compadre! ¡Sabroncito! ¡Sabroncito compadre! Lo que es famoso ¡Santén programas! Rengo a decirle al señor gobierno que el campo, vidas, futuro y paz Y por favor nos quedan en cuenta para que podamos venir acá Es muy difícil de mantener, tener tu pueblo ni la costumbre Pa' que el doctor no se lo derrumbe, le pide mucho también de usted Que haya belleza a favor del campo, pa' subir y te apavorecer No más olvido, no más destierro, que su producto pueda vender Que haya belleza a favor del campo, pa' subir y te apavorecer No más olvido, no más destierro, que su producto pueda vender Cuando el gobierno nos tenga en cuenta, se vivirá un nuevo amanecer Vendrán los tiempos de la cosecha y el campo a volver a florecer Cuando el gobierno nos tenga en cuenta, se vivirá un nuevo amanecer Vendrán los tiempos de la cosecha y el campo a volver a florecer Yo aquí les dejo a mi mochiquita, la campesina y vasca también Pa' que se alegren los corazones, pa' que la cosecha su mujer Yo aquí les dejo a mi mochiquita, la campesina y vasca también Pa' que se alegren los corazones, pa' que la cosecha su mujer Pa' que se alegren los corazones, pa' que la cosecha su mujer Pa' que se alegren los corazones, pa' que la cosecha su mujer Gracias.